Carra es un ser que a mí me parece de otro planeta, o sea, brillante a unos niveles, o sea, tiene una cabeza, tiene una inteligencia. Me parece una bestia la interpretación, es un torbellino, es un... Yo siempre se lo digo con ganeño, digo, tiene una pedrada muy bonita, Carra. El riesgo de rodar aquí siempre es el tiempo. O sea, aquí tienes que venir como Alonso, o sea, tienes que llevar neumáticos intermedios, de mojado y de seco. De lo que parece tiene algo de desamparado, algo de personaje solitario, que lleva un desastre de vida, de personaje de perdedor absoluto, que cae simpático desde que sale. Mañana, si queréis, podemos salir a pescar un bonito y luego preparar para la noche. Soy Arrançale. Y yo, Anne, encantada. Soy un Arrançale, un hombre que se dedica a la pesca, a pescar bonitos, chiquita de lo vasco, un vasquista, nacionalista, un ajo afable, campechano, un poco animal, un poco bestia. No me me engañes a mí, ¿eh? Tiro del sedal, te cojo, te hablando a hostias, te retuerzo entero y luego hago contigo un nudo marinero. Y estos sí que no son ni matéforas ni hostias de estas vuestras, ¿vale? Y ahora, shh, voy a comer. Se ha separado de su mujer, su mujer se fue con un andaluz, él no lo lleva bien eso y hace seis años que no ve a su hija. Siempre me acordaba del cumpleaños tuyo, pero tampoco llamarte no iba a hacer porque lo mismo, igual te ponías incómodo así. El primer año, cago en la leche, tuve el teléfono en la mano, ¿eh? 10 de abril, 10 de abril... 13 de octubre. Eso, 13 de octubre, exactamente, bien dicho. Se ha añadido tanto a ese personaje que por guion ya podía tener cosas, pero él le ha dado un punto de comedia, de ternura, de fragilidad, de dureza, o sea, todo. O sea, ahí veías, yo es que me quedaba alucinada mirando a Carra. El carácter de las zonas frías, yo creo, de la gente, el norte es más reservado, menos abierto, pero también es más contundente, como más fiel, ¿no? Como más consolidado, ¿no? Hay menos frivolidad en las relaciones entre nosotros. Igual tenemos menos amigos, pero son amigos más profundos, no lo sé.